Millonarios A vencer Millonarios Marchemos Nuestra hinchada Ya colma el campín Y la azul Camiseta De gloria En la cancha Revemos unir Haz la partida Si margen Soy marcarón Y te apliques compañero Por haber fallado El gol Nada Te importe Eres Amada suerte Dios Millonarios Cabrales Pique Eres maestro Del fútbol Millonarios Cumplamos La cinta Es la nuestra Una cinta De los Millonarios El truco Corona Solo aquel Que encanta Jesús Millonarios Los Millonarios Nos Quieren Nos Hacen Cobarde Rencar Son Amigos Son Amigos Son Amigos 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 Amigos